¡Señor pastelero! ¿Puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendrá por él Amásalo, pon encima una B Y ponlo en el horno para mi bebé Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendrá por él Amásalo, pon encima una B Y ponlo en el horno para mi bebé Schau mal, ich hab einen Fisch gefangen 1, 2, 3, 4, 5 Fing ein Fischchen klein und dünn 6, 7, 8, 9, 10 Warf den Fisch zurück in See Wenn du mich fragst, wieso Dieses Fischchen biss mich so Welchen Finger biss er denn Dieser hier am rechten End 1, 2, 3, 4, 5 Fing ein Fischchen klein und dünn 6, 7, 8, 9, 10 Warf den Fisch zurück in See Wenn du mich fragst, wieso Dieses Fischchen biss mich so Welchen Finger biss er denn Dieser hier am rechten End Du schau mal, ich hab einen Fischchen klein und dünn Du schau mal, ich hab einen Fischchen klein und dünn ¿Hörst du die Glocken? Ding-Dang-Dun, Katze plumpst den Brunnen, wer warf sie hinein, unser Johnny Klein? Wer zog sie hoch, unser Tommy Gruß? Welcher Schelm hat das gemacht, das Kätzchen beinahe umgebracht? Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Ding-Dang-Dun, Katze plumpst den Brunnen, wer warf sie hinein, unser Johnny Klein? Wer zog sie hoch, unser Tommy Gruß? Welcher Schelm hat das gemacht, das Kätzchen beinahe umgebracht? Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Ding-Dang-Dun, Katze plumpst den Brunnen, wer warf sie hoch, nix abandu jeetisch abandu jeetisch e�essisch amos. Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó. Figlio sub, viblio sub, volia tres violinistas, llamó. Un violín tenia cada uno, que era bueno de verdad. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Huele a bollos de pascua Bollos de pascua Bollos de pascua Un centavo cada uno, bollos de pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno, bollos de pascua Bollos de pascua Un centavo cada uno, bollos de pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno, bollos de pascua Mira esos lindos cerditos Cinco cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Cuatro cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Tres cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Dos cerditos brincando en la cama Dos cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Dos cerditos brincando en la cama Dos cerditos brincando en la cama Dos cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los cerditos de nuevo a la cama Miren es la araña Itzi Bitsi La araña Itzi Bitsi subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió Esta arañita es muy divertida La araña Itzi Bitsi subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió Esta araña no se da por vencida La araña Itzi Bitsi subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió